Hola despiertos, bienvenidos a Liberemonos de la Matrix, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Tengo una amiga que se desdola desde que era niña cada vez que se iba a dormir y me contó que una vez un ángel la atrapó para que no se saliera. ¿Qué crees que le pasa? Ella lo hace inconsciente, wow, pues bueno, este tipo de temas de personas que pueden hacer viajes astrales simplemente con, pues por un don que tienen sin practicarlo, sin pedirlo, sin nada y lo logran hacer. Este es muy común, muy, muy común que le pase a estas personas y por eso a muchas personas les da miedo y ya no continúa cuando deberían de hacer todo lo contrario. Si tienes este don de hacerlo inconscientemente, pues hay que buscar información para poder hacerlo conscientemente y que puedas recibir información. Recordemos que el desdoblarse, el hacer viajes astrales, nos puede ayudar muchísimo a conseguir información de los registros akashicos o de la latiz, como la llamaba Jacobo Greenberg, o del éter, como lo llamaba Nikola Tesla. En esta región, este entramado de donde obtenemos toda la información que vemos y la plasmamos en la realidad y creamos la realidad con nuestros pensamientos, pues bueno, al desdoblarnos existen muchas personas sabias en este astral que te pueden contestar preguntas e incluso dar guía para elevar tu nivel de conciencia, tu nivel intelectual y obviamente tu nivel espiritual. Entonces, debes de enfocarse, ¿no? Las personas, la persona, tu amiga que me estás contando debería enfocarse a buscar esta información y aprovecharlo para su despertar espiritual, su despertar de conciencia y para elevar su nivel intelectual y créeme que funciona, funciona muy, muy bien. Por otra parte, si utilizan estos viajes astrales de forma irresponsable, de forma para el mal, también puede, puede ser un riesgo. Les cuento, tuve un amigo que igual, se hacía estos viajes astrales y me contó que él iba para, por ejemplo, conocer mujeres en el viaje en el astral. Como él ya podía maquinar los sueños, ya podía imaginarse ese sueño vívido, él creaba toda la situación, etcétera. Y cuenta que la segunda vez que trató de hacer esto, él se metió como a una casa donde hay unas escaleras y no podía salir, unas escaleras infinitas, infinitas y entonces llegó un momento en que ya se estaba desesperando de que estaba sube y sube y sube y sube en círculos, estaba caminando en círculos, en una escalera eterna y no iba a poder salir de ahí. Se estaba desesperando en su sueño, diciendo que ya, él pensaba que ya se iba a quedar ahí para siempre y de repente sintió cómo lo jalaron, ¿no? Cómo lo volvieron a atar a esta realidad, ¿no? A esta 3D en la que estamos. Yo pienso, y esta es una teoría propia, esto es algo que yo creo, esto que le pasó a mi amigo, que lo jalaron, que lo ayudaron a salir de esta, de este laberinto del que no podía salir y lo que le pasó a tu amiga, que un ángel, ella lo considera un ángel, este, la protegía para no salirse. Yo creo que existen ciertos guardianes que están custodiando, que no, que no te puedas quedar atrapado ahí, ¿sí? Esa es una teoría propia, es una teoría propia, este, que te, que te ayuda, ¿no? Para que no te quedes atrapado en este astral y las personas que quedan atrapados en este astral, pues yo creo que aquí en esta 3D serían las personas que están en coma, que están físicamente vivas, pero su mente está totalmente en otra parte, ¿no? Y no recuerdan absolutamente nada cuando llegan a despertar. Entonces, bueno, eso es una teoría propia, es una teoría que yo tengo, no estoy diciendo que esto sea así, pero yo creo que muy probablemente es esto. Y como, como les digo, personas pueden utilizar el astral para incrementar esto. Les cuento rápido otra anécdota. Tenía yo una amiga hace algunos años que me contaba que tuvo una pareja, un novio, que era medio extraño y, bueno, una cierta ocasión le contó que él desde pequeño se dormía en su cama y amanecía parado en el jardín. Así, en las mañanas él aparecía parado en el jardín y sus papás, pues, creían que era sonámbulo. Sin embargo, él empezó a investigar sobre este tema, empezó a ver qué le pasaba y él se daba cuenta que era un, él estaba experimentando un viaje astral, un sueño lúcido, ¿no? Este, ahora bien, hay una diferencia entre sueño lúcido y viaje astral. Es una línea muy delgada, pero el sueño lúcido es cuando tú ya vives ese sueño, lo puedes crear, lo puedes maquinar, ¿no? Y una, y un viaje astral es cuando te desdoblas y estás consciente de que estás viendo esta realidad, incluso hasta te puedes ver tú mismo, o sea, no estás en un sueño, sino que estás desdoblado y puedes ver esto, puedes viajar a cualquier parte, etcétera. Entonces, este novio de mi amiga le decía, le contó esta anécdota y él dijo que él se podía desdoblar. Incluso ella me cuenta que se creía que tenía un don y era muy como prepotente, ¿no? Como que se sentía superior a los demás por tener estabilidad. Y en cierta ocasión le dijo, ¿sabes qué? Pues te vi muy, te veo muy demacrada, este, en la noche te voy a dar energía y bla, bla, bla. Pues ella se quedó así por ella, no creen absolutamente nada de esto. Y dice que por la noche este novio nunca había pasado a la casa de ella, nunca lo había invitado a pasar a su casa y menos a su cuarto, obviamente. Y al, al, después cuando lo vio le dijo, oye, ya te pasé energía en la noche, que no sé qué. Dice, vi tu casa, vi tu cuarto, está adornada así, está, tienes esta, estas sábanas de este color, estas, esta, estas cortinas de este color. Y mi amiga se quedó fría, o sea, se quedó sorprendida de que haya acertado, ¿no? Y dijo, wow, esto es increíble. Y bueno, empezó como que ya a tenerle miedo, me contó que empezó a tenerle miedo, pero él le contaba ciertas cosillas que él, él podía robar energía, robar energía con, con el astral. Él podía decir, quiero estar en algún lugar y iba a ese lugar y podía robar energía o podía transmitir energía, ¿no? O sea, ya estaba avanzado en este, en este tema porque con el astral también se pueden hacer esto. Incluso los monjes de tu piada, que hay un video que tengo en mi canal de Liberemos de la Matrix, trabajan en el astral y pueden curar a través del astral, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas terminaron, terminó esta, esta relación y después a su papá, su papá de mi amiga, ya después de que habían terminado, este, lo soñó a él, o sea, lo soñó al novio de su hija, ¿no? Al exnovio de su hija y este, pues soñó que lo estaba ahorcando, ahorcando. Y ella dice que en las noches veían como sombras en su casa, algo que nunca había sucedido, ella me cuenta. Y cuando su papá le contó esto, pues obviamente ella le marcó, le reclamó y él, pues lo negó totalmente, ¿no? Dijo que él no había sido, que él no tenía tiempo para hacer esto, bla, bla, bla. Pero a lo que voy es que el saber manejar este don, esta capacidad que muchas personas tienen y que muchas personas por miedo no la exploran, no sé, no investigan, sino que deciden alejarse de este tema, pues bueno, yo creo que la solución es al revés, es inculcarse, prepararse y explotar este don porque realmente te puede ayudar, ¿no? Lamentablemente también puede ser usado para, para el mal, como, como, con este, esta anécdota del exnovio de mi amiga y, pues bueno, es lo que te puedo decir del astral y sobre el ángel este, pues yo creo que son guardianes que están protegiendo de que, o a la mayor cantidad de personas que no se queden en esta dimensión y más, yo pienso que más si son inconscientes de hacerlo. O sea, si tú lo haces inconscientemente y te desdoblas y ya no puedes salir, pues yo creo que te, te, te pueden ayudar, aunque por el contrario, mi amigo era, ya estaba consciente, él estaba en un sueño lúcido, él ya manejaba los sueños lúcido y al final lo, lo jalaron y desde ahí ya le empezó a dar miedo y ya como que ya no, ya no quiso seguirle, este, haciendo esto. Entonces, pues bueno, eso es lo que te puedo decir sobre el astral y los viajes astrales, ¿no? Muchísimas gracias a todos, les deseo un excelente inicio de mes, un excelente inicio de semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego.